Como exatrincherados de la UNAM Managua necesitamos el apoyo del pueblo de Nicaragua Para la ayuda de víveres, medicamentos, ya que la situación de nosotros está muy mal En honor a la lucha cívica que estamos viviendo nosotros queremos invitarlos a un ablatón Muy pronto les daremos las coordenadas de la ubicación y la fecha Solo el pueblo salva al pueblo Como exatrincherados de la UNAM Managua necesitamos de su colaboración Pueblo de Nicaragua con víveres y medicina para subsistir Nosotros como exatrincherados de la universidad estamos pidiendo todo el apoyo de la población con víveres Porque por nuestra situación política no hemos podido, hemos tenido dificultades económicas Así que estamos pidiendo el apoyo de cada uno de ustedes Necesitamos el apoyo de Nicaragua ya que muchos de los exatrincherados Están mal económicamente y necesitamos víveres y hacer comida también Porque la verdad hay muchas personas que no han recibido ayuda Los que estuvieron atrincherados y están muy mal y nadie los apoya El día de hoy estamos solicitando su ayuda en víveres y medicamentos Para aquellos que hemos olvidado el exatrincherado